Cuando, 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 cuando son en la guitarra Cuando, 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 cuando Cuando, 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 cuando Cuando, 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 cuando Cuando suoni la guitarra Cuando, 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 cuando Cuando, cuando y pues a pene son ocho un poco impaciente cuando, cuando finalmente cuando, cuando y pues a pene pues a pene habito 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 que hay duro atlee con tu tanto тогда cuando 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 digo solo cuando me batte fuerte el cuerpo siempre cuando cuando basta con por cuando no te rompió cuando de eso no me pudo debí tap tap pues tap pues tap pues debí tap tap pues tap pues debí tap tap pues tap pues debí tap debí debí pues apérens son mucho un poco impaciente cuando cuando finalmente cuando cuando 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 and 4 5 6 7 8 1 2 3 and 4 5 6 7 8 1 2 3 and 4 5 6 7 8 1 and 2 and 3 4 5 6 7 8 cuando 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 no